Y a esta hora le pido que me acompañe directamente a Perú. Julio Vilches está allí y nos tiene la noticia. Hola Andy, gracias por el pase. La crisis de la empresa estatal petrolera Petro Perú no deja de ser noticia. Hoy día la presidenta Dina Boulgarte, conocedora de que el directorio en pleno de Petro Perú renunció a la cabeza de su presidente Oliver Stark, puso su carta de renuncia y esto porque el gobierno no se ha pronunciado acerca del decreto de urgencia que podría salvar a la petrolera, evidentemente necesitan inyección económica pero la presidenta ha dicho que no se va a privatizar, incluso le dio un guiño a la petrolera estatal diciendo que en algunos años también ha sido Petro Perú quien ha parado la olla sin embargo pidió y exhortó a sus directores a trabajar por reflotar la empresa. Por ahora no se conoce que haya luz verde para un decreto de urgencia que pueda inyectar dinero a lo que es este problema de Petro Perú pero hay un detalle muy importante Andy que tiene que ver con la gestión deficiente de Petro Perú porque desde el 2014 la empresa ha tenido un resultado primario negativo promedio de 1.300 millones al año, equivalente al 0,2% del Producto Bruto Interno del país así que es un tema que sigue en discusión si es que se privatiza o no para Dina Bulbarte no debería privatizarse. ¿Qué es privatizarse? ¿Qué te parece Andy si escuchamos a la presidenta lo que dijo el día de hoy acerca de la renuncia del directorio y lo que viene para Petro Perú? Sé que esta mañana el directorio de Petro Perú ha renunciado. Correcto. Tenemos que colocar seguramente funcionarios en ese directorio pero que amen la patria que generen a través de Petro Perú oportunidades para poder solucionar el problema. Las causas pueden ser distintas, corrupción, ineficiencia, incapacidad pero nuestro gobierno se está proponiendo que Petro Perú tiene que recuperar lo que en antaño ha sido pero también Petro Perú y los funcionarios de Petro Perú tienen que hacer meas culpas. No podemos tener una planilla burocrática en tiempo de crisis pero tampoco vamos a privatizar Petro Perú. Ahí estábamos escuchando a la mandataria Dina Bulbarte no vamos a privatizar Petro Perú. ¿Qué más desprendemos de esta locución, Julio? Por supuesto, Andy, que hay cifras que hay que destacar. Por ejemplo, la siguiente, porque la deuda total de Petro Perú equivale a 5.2 veces su patrimonio. Su patrimonio. Vale decir que hay sobre la petrolera estatal mucha deuda no solamente de parte del Estado sino privada. La población también está dividida. Algunos prefieren que Petro Perú ya no exista y que ese presupuesto pase a otros sectores donde sí se necesita bastante apoyo económico como seguridad, como también educación o salud. Petro Perú siempre ha sido para el Estado o bien para el gobierno de turno, Andy, una caja chica, un lugar para ofrecer trabajo a los partidarios o incluso para otros Petro Perú es una estrategia de Estado para tener siempre una petrolera que de alguna manera pueda dar del combustible necesario a la industria nacional. Por lo pronto, sigue causando mucha controversia que Petro Perú una vez más necesita inyección económica. Su directorio ya puso su cargo a disposición en pleno, a la cabeza Oliver Star, y por ahora no ha dado muestras de querer retroceder y que vuelvan a funciones. Vamos a ver qué decisión toma Dino Buluarte y el Ministerio de Energía y Minas. Te agradezco, Julio Vilches. Estaremos muy atentos. Entonces, Noticia en Desarrollo.